Te felicito, Elvio, por todo el esfuerzo y dedicación que le pones para alcanzar tus logros. Espero seguir disfrutando por muchos logros más. Estoy segura que lo vas a poder alcanzar. Estas 350 ediciones y cumplir 7 años, que no es poco, realmente merecen toda la felicitación, mi amor, mi respeto, te quiero mucho y te mando muchas fuerzas para que puedas seguir brillando. Beso y abrazo enorme.